qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo está claro que las reglas del juego están cambiando la tecnología cada vez está más dentro de nuestros talleres tenemos dos opciones o ir de la mano con ella o quedarnos al margen yo ya sabéis que siempre voto por unir las dos cosas tanto la tradición como la modernidad por ello con estas nuevas tecnologías somos capaces de crear por ejemplo plantillas así que también las podríamos crear a mano como no pero con la tecnología es mucho más fácil en este caso es con corte láser y además unas guías laterales de este tipo con el hueco justo para poder dejar la sierra de nuestra sierra cinta a la vista y poder clonar una de nuestras caras en madera natural con una simple guía vamos a verlo lo primero que vamos a hacer va a ser medir el ancho de cada una de las sierras que tenemos en la sierra cinta tanto la de 20 milímetros como la de 10 a continuación vamos a hacer un pequeño boceto de qué es lo que queremos cómo lo queremos y dónde lo queremos vamos a hacer ese diseño en el ordenador en fusión 360 y luego vamos a exportarlo para más tarde importar la imagen en el software de x tool vamos a exportarlo para más tarde Lo mejor es que si tú eliges directamente el material ya te da las pasadas que hay que darle para grabar, para marcar o para cortar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.